Bueno, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta velada, vamos a decirlo así. Está contextualizada dentro de un encuentro que se llama Autogestión Porca, que es la segunda edición que se hace. Hoy es la última sesión de esa segunda edición. Y bueno, pues han ido en este espacio, parece que han estado compartiendo estrategias, han estado trabajando sobre temas de investigación, bueno, la dirige también Lucía Egaña y nos han puesto a trabajar en cuanto a la cuestión de la relación del cuerpo, la tecnología, la performatividad y el deseo. Pero bueno, hemos venido a presentar un libro que se llama El libro del buen amor. No creo que sea casualidad que se presente aquí en Barcelona justo el día de San Violentín. Me parece que no, que es demasiada casualidad. Entonces vamos a intentar hackear o por lo menos intentarlo un poco el día del amor romántico presentando este libro que han editado Javier y Fefa, que tiene como subtítulo sexualidades raras, políticas extrañas. Se llama El libro del buen amor con la A invertida, así como para hacerlo rarito, como para hacerlo más queer. Me acordaba de esta idea del queer con, diga queer con la lengua afuera. ¿Cómo diríamos amor con la A invertida? Un va-mor, algo así, ¿no? Un va-mor, ¿no? Algo, bueno. Entonces esta velada trata sobre el buen amor, ¿no? Y no del poliamor así mal llevado, como dicen las tribades. Bueno, va, no voy a desvariar. Después, ¿no? De aquí vamos a poder ir, ¿no? Estar en Furia Queer un rato y vamos a poder consumar todo este amor que tenemos, este deseo colectivo que hay en esta sala. Pero bueno, antes permitirme que os presente un poco a la gente que va a hablar esta noche, que vamos a hacer una especie como de cita rápida, ¿no? Porque la escaleta era como, ¿no? Era súper rápida, así siete minutos. Bueno, podemos ser desobedientes. Ah, como siempre. Igual me extiendo, ¿eh? No voy a hacerlo mucho. Y nada, hoy Pablo Martínez es nuestra celestina y anfitriona. Es, desde el 2016, es el jefe de programas públicos del MACBA aquí en Barcelona, del cual dependen, pues, el centro de documentación, el programa de estudios independientes, bueno, los programas públicos, educación, bueno, pues, un montón de cosas, ¿no? También trabajó hace mucho tiempo, ¿no? En el departamento de educación del patio herreriano y también fue el coordinador, por ejemplo, en el Reina Sofía, también, ¿no?, de programas de educación. Bueno, hoy está googleándolo, la verdad, me ha parecido súper interesante su vida hoy. Bueno, hoy he descubierto más cosas sobre él. Digo, lo tengo que presentar a ver qué digo, ¿no? O sea, porque... Y nada, pues ha sido profe también, ¿no?, como durante unos años. Ha estado por todo el mundo. Bueno, he flipado, ¿no?, con su... ¿Quién más? ¿Quién más viene? Perdonadme, porque se está volviéndolo con el ordenador ahora. Venga, también viene... Han venido a vernos, pues, Fefa Vila, ¿no?, que... Ella es profe de sociología de género en la Complu, pero ha estado también, ¿no?, como ha dado vueltas por el mundo, hasta en Utrecht, en Manchester, en California, ¿no? Es como nuestra activista queer más internacional. Y fue impulsora del colectivo LSD, un colectivo importante, lesbienas sin duda, lesbienas son deseos, lesbienas se divierten, lesbienas... bueno, este que me encanta a mí. Y allá por la década de los 90, ¿no?, que estuvo un colectivo que estuvo entre el 93 y el 98 de una forma muy activa. También formo parte del grupo de trabajo queer, junto a Javier y, bueno, a Carmen Romero, hay más activistas. Publicaron un libro muy importante que se llamaba El eje del mal es heterosexual, también, ¿no?, como una compilación de varios artículos muy importantes sobre la época, o por lo menos muy influyentes, por ejemplo, para mí. Y nada, y luego ha sido ese activista y no ha dejado de serlo, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no? Coincidimos el año pasado, ¿no?, en una performance que se llamaba La muerte de la clínica, en el Reina Sofía, pero nos habíamos reunido antes para este proyecto que era El provenir de la revuelta, ¿no?, que fue un ciclo de actividades que se hizo con el contexto del World Pride internacional y que tuvo muchas actividades por muchos espacios diferentes de Madrid, en clave de exposición, en clave de charlas, en clave de vídeos, en clave de... bueno, fue una cosa muy chula y muy interesante. Y nada, compagina todos estos completos también, ¿no?, como mamá a tiempo completo, ¿no?, de una chica ya, un adolescente que se llama Ada, y nada, esta revoltosa histórica del lesbianismo queer, pues participa en dos de los artículos del libro, uno que es la exoducción, que sería como la intro, y luego un artículo después, ¿no? Si tengo que presentar a Javier Saez, pues tengo que decir que es sociólogo, que es traductor, que es activista, especialista en teoría queer, psicoanálisis... Bueno, esta gente tiene el currículum súper completo para ser tan queer, y... y todos, ¿eh? O sea, no... Aquí nadie... Nadie se salva, ¿no? Pero bueno, ha estado... Él ha formado parte, ¿no?, del colectivo La Radical Gay, también allá por los 90, y también del grupo de trabajo queer, del colectivo Gay de Barcelona, ha publicado algunos de esos libros importantes también que hemos leído, ¿no?, de esta historia, de este archivo, ¿no?, que estamos, digamos, como construyendo de forma colectiva, que se llama, pues, Teorías queer, o por el culo, Políticas Anales, por ejemplo, junto a Sejo Carrascosa, o Paco Vidarte, bueno, es esta trilogía. Y luego, cuando pienso en Javier, yo siempre pienso, ¿no?, que es el traductor de figuras claves del feminismo, ¿no?, y cuando leo libros de Judith Butler, Monique Bittig y Jack Halberstam siempre están en las portadas, ¿no? Es como... Me encanta. Entonces, lo descubrí en masculinidad femenina, pero bueno, lo he redescubierto también en el arte queer del fracaso, trans, ¿no?, que es otro libro de los de Halberstam que yo siempre disfruto mucho. Y... Nada, hace de todo. Hace también, pues, funda revistas, ¿no?, Archipiélago, y Archa, por ejemplo, que Archa es una de esas primeras espacios online donde se divulgaban textos de teoría queer, ¿no?, como casi era una pieza de net art, ¿no?, como cuando yo la ponía. Y nada, pues, también ha sido profe, ¿no?, es gracioso también que tengamos así como tantos docentes, ¿no?, en la mesa, ¿no?, como que son gente que le gusta compartir, ¿no?, lo que aprende, ¿no?, y lo que estudia. Y luego, pues, nada, es experto en políticas contra la discriminación en el Fondo Social Europeo y es consejero representante especial del Secretario General para los Derechos del Pueblo Gitano del Consejo de Europa. Bueno, eso ya es el galón total que tiene, ¿no? Entonces, no para, nunca lo ha hecho, ¿no?, y es que este amoroso tiene mucho arcoiris que había que repartir. Entonces, bueno, sigamos. No está hablando. Te toca a ti, Iñaki, a ver qué tal lo he hecho. Yo también te he googleado, ¿sabes? Primero digo, ¿quién es este Iñaki? ¿Sabes? Y yo digo, madre mía. Y luego pensé, ¡ay, bala, la hostia! ¿No? Ya sabía quién era. Sí, nos hemos encontrado también en un par de ocasiones, el año pasado también en Madrid y Iñaki es Educación Social en la UOC, es profesional también de las Artes Gráficas, se diplomó en Intervención Social con la Comunidad Gitana en la Universidad Pública de Navarra, que es de donde soy yo, activista gitano y LGTBIQ, conferenciante, comunicador social. Bueno, es una persona que aunque nace en Reus, pues luego se va a Madrid y que, bueno, pues ha estado trabajando también en muchos movimientos sociopolíticos desde que era súper, súper chiqui. Y nada, trabaja como coordinador, ¿no?, de proyectos de intervención social en, ¿no?, en... perdonadme porque se me otra vez el ordenador. Ahí. Bueno, el proyecto, por ejemplo, Romani Patif, ¿no?, que es muy interesante, una iniciativa contra el racismo anti-gitano informativo que tenemos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ha publicado varios artículos también, ¿no?, sobre las sexualidades disidentes en el seno del pueblo gitano, como me gusta uno que he leído que se llama La extrema violencia del racismo sutil. Bueno, ahí es miembro del consejo de la revista Colors, bueno, también es una persona que no ha parado. Nada, me estaba volviendo loco hoy esto, ¿eh? Nada, os invito a leer, la verdad es que me ha sorprendido mucho su artículo, uno de... que se titula... ¿Cómo está hoy el testito, eh? Perdonadme, pero... que dice La memoria contra el silencio sistémico, ¿no? La resistencia de la disidencia sexual y de género románico contra el mutismo anti-gitano. Es uno de los que más me ha gustado, la verdad, de los que he leído hasta ahora. Os invito también a que leáis, ¿no? Y nada, acabo un poco presentando a Lucía, que Lucía es artista, es escritora, transfeminista chilena, residente en Barcelona, también ha estudiado veas artes, documental, es doctora en comunicación audiovisual, forma parte también, junto también con Pablo, de la dirección académica del programa de estudios independientes del MACBA, un programa en el que yo estuve y la verdad es que me invito a cualquier persona que pueda participar. No sé, ha organizado la muestra morrana, ha formado parte de colectivos mini-pimer, colectivo Real Archivo Sudaca, cooperativa de técnicas. Lucía hace un trabajo que considera, y alguna lo define como bizarro, carroñero, híbrido, y, bueno, ella lo entiende como un posicionamiento, una actividad, una metodología, en lo que, bueno, algunos de los dispositivos adquieren como formas muy diversas. Y, bueno, hay algunas cosas que le han hecho brillar, como ha sido, por ejemplo, el documental Mi sexualidad es una creación artística, la publicación del libro A trincheradas en la carne, y luego, pues, uno de los últimos proyectos que ha sido el comisariado de la exposición Archivos desencajados, o Archivo desencajado que se realizó en el MACBA en el año 2018, y una exposición que yo he disfrutado muchísimo. Y, nada, yo no sé ya si presentarme porque estoy como agotado de hablar y de presentar, ¿no? Entonces, igual voy a, nada, decir, ¿no?, que soy genderhacker, que también soy activista, transfeminista, ¿no?, que soy, me considero un poco archivero, ¿no?, y que creo que estoy aquí pues por eso, ¿no?, porque este libro debía estar, ¿no?, en mi archivo, ¿no?, y, bueno, pues, era alguien que podía presentarlo de una forma un poco interesante. ¿Qué puedo deciros sobre este texto, ¿no?, o este libro? Pues que he encontrado una gran conexión con el libro del eje del mal heterosexual, ¿no?, y como cierto espíritu, ¿no?, de ese momento que tiene. En aquel momento eran textos como más de, voy a decir, como de emergencia, ¿no?, otro momento que estuvimos, también me estuve valorando y que tiene conexiones, ese momento también en el que se hace el seminario Archivos Queer, ¿no?, y nos empezamos a preguntar, qué hacer con nuestra historia, qué cosas recordamos, ¿no?, qué es lo que merece la pena, ¿no?, recordar o no, por qué borramos, o... Y luego, pues, también acababa también conectando con ese porvenir de la revuelta, ¿no?, esa también como reflexión y esa trayectoria, pero también repensando las cosas como, ¿no?, en clave, repensar el pasado para pensar qué pasa con el porvenir y qué pasa con el futuro. Entonces, es un libro como, ¿no?, como que me... Está lleno de memoria, pero también está lleno de futuro, ¿no?, y está lleno también como de porvenir de nuestra historia. Entonces, ¿no?, sí que he entrado, ¿no?, como una conexión con, bueno, pues con muchos proyectos que hemos estado haciendo de archivo, ¿no?, dentro del activismo queer, dentro, ¿no?, últimamente. No sé, pues, igual, no sé, alguna de esas exposiciones que empezaron como genealogías feministas en el arte español, que no era per se queer, pero que sí que tenía, ¿no?, una forma de construir la historia pensado no tanto en una línea cronológica, sino pensando en la idea de hacer genealogías, ¿no?, esta idea de la genealogía que es una idea tan feminista, ¿no?, además, que hemos ido construyendo también y de ahí, por ejemplo, pues múltiplo de cien, ¿no?, el archivo desencajado, el archivo SIDA, un archivo do it yourself, el porvenir de la revuelta, bueno, ha habido como, ¿no?, muchos proyectos que están trabajando sobre estas cuestiones y que yo no sé, me atrevería a decir que están conformando una especie como de archiva, ¿no?, una especie de nueva propuesta, ¿no?, de archivística, que va más allá, ¿no?, de acumular, ¿no?, y que va más allá de este mal de archivo, ¿no?, y que está hablando ya también, ¿no?, en procesar también, ¿no?, en, de alguna forma, en seleccionar las cosas, ¿no?, que también nos interesan, en hablar de futuro, en proponer, en dinamizar el archivo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ante, ¿no?, yo creo que es una, es un gran antídoto ante el mal de archivo, ¿no?, que a veces sufrimos y, ¿no?, y donde, bueno, pues, creo que podéis disfrutar a través de, ¿no?, de una serie de textos de, bueno, muchos temas, ¿no?, que están, que se están barajando hoy en día, ¿no?, que tiene que ver también, bueno, pues con la situación actual, que tiene que ver con lo queer y con la memoria LGTBI, pero también vinculada con los temas, ¿no?, que nos están, bueno, pues con, ¿no?, conectándolo con los temas que nos están, nos atañen hoy en día, que pueden tener que ver, me da igual, las luchas, estamos hablando ahora mismo, ¿no?, de la vuelta, ¿no?, de las luchas anti-prostitución, de las luchas anti-sex, ¿no?, estamos hablando, yo qué sé, ¿no?, de una subida, ¿no?, de la derecha, ahora mismo, ¿no?, que quiere, bueno, pues poner un pin parental, a la educación sexual, a la educación, bueno, entonces, podemos, ¿no?, yo creo que es un buen antídoto hacia estas cuestiones, y quiero poner en valor, y ya para acabar, ¿no?, porque si me dicen, ¿no?, cuál es el artículo que más te ha gustado, y yo que soy una persona que vengo de audiovisuales, ¿no?, y vengo, soy artista, al final, pues voy a destacar esa especie de artículo, ¿no?, visual que ha hecho Diego del Pozo, ¿no?, que es una cronología, ¿no?, en el que podemos disfrutar esa idea cronológica, pero también, ¿no?, es un, bueno, gracias, la importancia, ¿no?, de las imágenes también, cómo construye también las genealogías, ¿no?, a través de, bueno, me hace mucha gracia, de los colores, de la simbología, ¿no?, de la simplificación, y bueno, ¿no?, es una suerte poder tener un libro como este a todo color, ¿no?, por el precio que tiene, no suele ser muy habitual, valoremoslo, y sobre todo, pues disfrutemos del texto, y también disfrutemos de las imágenes, ¿no?, que es un pedazo de memoria viva. Y nada, doy paso a Pablo que nos cuente un poco. El arte de escribir con otros es un sitio más extraño que antecede a un gran progreso de la literatura. Algún día, quizá escribiremos, pensaremos, actuaremos de modo colectivo. Con esta cita de Novalis se abre el libro del buen amor que han editado y que han hecho, ¿no?, Fefa y Javier, y me parecía como importante abrir esta, o mi intervención, en la que justo voy a subrayar algunas de las cosas que ya ha señalado Diego. Quería señalar algunas de las, me interesaba entrar con esta, o empezar con esta cita, que justo Amparo Lassen, en una reseña hace poco, destacaba, en relación a lo difícil que es hacer un libro colectivo y todo el trabajo que supone de generosidad y de amor ponerse a trabajar con otras para un libro que seguramente va a ser un fracaso editorial, ¿no?, y eso también es muy cuir, porque el mercado editorial funciona en, bueno, funciona como el capital o como el neoliberalismo en la construcción del sujeto yo marca, ¿no?, y este yo marca que vende un libro frente a los libros colectivos que se pierden en las librerías y los libreros no saben dónde colocar porque son difíciles de vender, ¿no?, o de comprar. Por eso me parece que este, bueno, este juego con el fracaso y con lo colectivo, ¿no?, es un éxito en el libro, paradójicamente, porque es un libro que funciona súper bien, ¿no?, lo lees del inicio al final y lo puedes leer de corrido, ¿no?, que creo que es algo muy difícil en un libro colectivo, pero que de alguna manera deja claro el trabajo que hay detrás de edición, ¿no?, porque eso es muy difícil que pase, ¿no?, cuando nos escribió Fefa para proponernos presentar aquí el libro, enseguida con Lucía pensamos que era fantástico que estuviese dentro de este encuentro de autogestión Cerda que empezó anteayer y que acaba hoy, ¿no?, sobre todo porque hay algo del libro que tiene que ver con este subtítulo de las políticas extrañas y nos parece que lo queer tiene que estar, no es algo solamente identitario, sino que tiene que ver con unas formas de hacer, con unas formas de vivir y con unas formas de gestionar lo colectivo y los procesos que en momentos como el actual es fundamental reivindicar y es fundamental poner en práctica, ¿no?, en ese sentido el libro como dispositivo es un dispositivo político también por eso, ¿no?, porque pone en juego una forma de construir colectivamente y construir saber, ¿no?, y construir una especie de saberes. Y además nos parecía súper bien la feliz coincidencia de la autogestión Cerda que fuese hoy el 14 de febrero, pero también que ahora tenemos una fiesta, ¿no?, e invitar a Javier y a Fefa a una fiesta es, bueno, es siempre una, bueno, es éxito asegurado en la fiesta, ¿no?, y diversión. Entonces nos apetecía traerlas aquí porque parte fundamental del proyecto del libro tiene que ver con los encuentros en la noche que nos damos las personas queer, ¿no?, o que de alguna manera en la oscuridad encontramos la luz o encontramos otros lugares en los que conocernos a nosotras mismas, compartir experiencias y pensar el futuro de una manera diferente, ¿no?, la noche como un espacio fundamental para la construcción de este libro pero también para la construcción de nuestras vidas como sujetas disidentes, ¿no?, en una dirección o en otra, ¿no? En este, yo quería destacar justo del libro porque tenemos el tiempo como acotado, quería destacar dos elementos que justo son los que Diego ha señalado, ¿no?, y me parece, bueno, venimos de un campo similar, Diego y yo, ¿no?, como es el de la cultura visual y el archivo, ¿no?, o el pensar en los archivos, ¿no? Hay algo que me parece que del proyecto comisario Fefa, ¿no?, por venir de la revuelta algo que fue muy inteligente fue convertir lo que era una invitación a hacer una exposición en convertirlo en un dispositivo centrífugo cultural que inundó la ciudad de Madrid y que de alguna manera respondió de una manera muy efectiva a la capitalización de lo que sería la capital mundial de la celebración del orgullo, ¿no?, de lo que se ha convertido en un orgullo gay, ¿no?, y, bueno, como hay muchos orgullos disidentes, ¿no?, que el porvenir de la revuelta supo acoger y supo de alguna manera proyectar, ¿no?, y me parecía importante cómo el libro funciona construyendo un archivo, un archivo sucio, ¿no?, un archivo que ensucia el archivo con todos sus protocolos, ¿no?, si bien el cubo blanco dejó de ser tan blanco, ¿no?, y dejó de ser tan limpio con el porvenir de la revuelta, también el archivo está desafiado con unas lógicas distintas que se imponen en el libro. Al final está el contraarchivo, ¿no?, que me parece un ejercicio súper inteligente y muy fino de relatar un acontecimiento, una suma de acontecimientos, un acontecimiento de acontecimiento, un ejercicio de hacer memoria y de proyectarse hacia el futuro, ¿no?, casi pensando en romper la temporalidad de la reproducción heterosexual y pensando en otro tipo de temporalidades, ¿no?, por recordar a Esteban Muñoz, ¿no?, y ese ejercicio me parece muy interesante en lo que hacen con el archivo, ¿no?, y cómo nos deja de alguna manera la responsabilidad de pensar como personas queer qué archivamos y qué no archivamos, ¿no?, y de qué manera lo hacemos. Ellos en su texto que cierra el libro sobre el archivo, ellos dicen o de alguna manera señalan que, bueno, cómo el archivo, la construcción de archivos son paradójicas, ¿no?, por una parte nos ponen riesgo, ponen riesgo nuestras memorias, múltiples riesgos, ¿no?, riesgos desde poner la vida en el centro o poner el cuerpo delante del riesgo, pero también en el riesgo de ser taxonomizados o ser instrumentalizados o ser silenciados, ¿no?, son estas paradojas que se dan dentro del archivo, pero también por otra parte hay una responsabilidad de la construcción de este archivo, ¿no?, para que no nos vuelvan a meter en el armario, ¿no?, dicen literalmente en este texto final del libro. A mí me apetecía compartir con vosotras un texto o un pequeño texto de Pauline Bodry y Renate Lorenz que son dos artistas queer que participaron en la Bienal de Venecia el año pasado y que enviaban una carta a las visitantes, ¿no?, y me parece que de alguna manera hay algo ahí que habla del tiempo presente y de la manera en la que algunas personas disidentes tenemos que seguir buscando cómo trabajar con distintas temporalidades o trabajar en distintas luchas al tiempo en lo que sería bueno, una resistencia, ¿no? Decía así la carta. Venecia, febrero de 2019. Querido visitante, no nos sentimos representadas por nuestros gobiernos y no estamos de acuerdo con las decisiones tomadas en nuestro nombre. Somos testigos de cómo las naciones europeas construyen muros y vallas gigantes en las fronteras que ya no parecían útiles, rechazan el rescate de barcos en los puertos. El filósofo Aquile Bembe habla de la sociedad de la enemistad. El académico queer José Esteban Muñoz denomina al aquí y ahora una prisión. Las personas dejan de usar lenguaje neutral de género y convierten sus grupos poliamorosos en familias tradicionales. El discurso de odio no solo parece aceptable, sino que se convierte en un motor para encerrarnos agresivamente en lo que se considera una vida normal. ¿No sientes a veces como si te obligaran a ir hacia atrás? No tenemos, por supuesto, ninguna receta, pero después de respirar profundamente estamos dispuestas a hacer del problema una virtud. Avancemos colectivamente hacia atrás. Las mujeres de las guerrillas kurdas usaban sus zapatos al revés para caminar de un lugar a otro en las montañas nevadas. Esta táctica salvó sus vidas. Parece como si estuvieras caminando hacia atrás, pero en realidad estás caminando hacia adelante o al revés. Tomemos esta historia como punto de partida para el proyecto. ¿Podemos usar una táctica ambivalente de este movimiento como un medio para unirnos, reorganizar nuestros deseos y encontrar formas de ejercer libertades? ¿Puede su fingido atras o incluso combinar la noción de la inevitabilidad del progreso? Nos movemos hacia atrás y pensaremos en las formas en que deseamos vivir con personas amadas, pero también no amadas. Nos moveremos hacia atrás porque los encuentros extraños pueden ser un punto de partida agradable para que suceda algo imprevisto. Y bueno, en este libro me parece que hay un juego con la temporalidad que responde mucho a esta idea. Y en esta idea de la construcción de un archivo también está esta idea de construir un camuflaje o camuflaje como una estrategia de seguir en la guerra o seguir dando batalla, pero de alguna manera con una indumentaria que te camufle. Y otra, y para terminar, quería destacar el diagrama del porvenir de la revuelta que hace Diego y que aquí el otro Diego destacaba, que cuenta o está hecho con imágenes ficticias en su mayor parte elaboradas a partir de documentos de archivo y crea como un nuevo archivo a partir de la ficción, que me parece algo fundamental para la proyección hacia el futuro, para la producción de unos imaginarios queer que mantengan el porvenir de la revuelta vivo, un porvenir que nunca llega, que nunca está en el aquí y en el ahora, sino que siempre estará por venir y que configuran una memoria gráfica, una memoria también ficcional que me parece importante esto, una memoria que está fijada y que parte de acontecimientos pero que construye unas nuevas imaginaciones y pone en la esfera pública a circular unas imágenes que nos parecen fundamentales y que quedan desgajadas de los sujetos que las encarnaban de alguna manera como estrategia de camuflaje también que me parece una joya, me parece que es un elemento fundamental del libro. Espero que ahora hablen de los textos porque son fantásticos todos, pero hasta aquí quería llegar yo. Gracias. Bueno, yo tengo este micrófono y puedo hablar desde aquí. Lo primero, muchísimas gracias a vosotras, a vosotres, a vosotros por estar aquí con nosotras compartiendo esta tarde, compartiendo esta conversación en torno a un objeto que es un libro en el que participamos mucha, mucha gente. tal vez, bueno, si seguimos con este éxito de convocatoria, lo que a mí me quité, lo obrera, porque aunque soy profesora, soy una profesora obrera. Y bueno, es un libro que es un error, es un error que esté aquí porque realmente se pensó en relación o se ficcionó o se soñó en relación a todo lo que sucedió en el porvenir de la revuelta, en todo lo que es toda la energía política, toda la energía de amistad que surgió de ahí, pero en términos temporales salió fuera de ese contexto, ¿no? Y salió fuera de ese contexto en un nuevo contexto de producción y de gestión política en un ayuntamiento madrileño gestionado y dirigido por la ultraderecha, digamos, ya no digo derecha, con lo cual ha sido casi un milagro, yo creo que ha sido un error de cálculo que no se ha sabido medir, pero ha sido un logro que hayamos conseguido, que este libro que este libro esté aquí y está aquí y a la vez depende de su distribución del ayuntamiento, con lo cual es bastante complejo distribuirlo y por eso también es tan importante invitaros a que forméis parte del imaginario, es decir, que el libro nos gustaría que creciese con cada una de vosotras, que lo hicieseis vivo y que tomase vida en cada ciudad, en cada cuerpo, en cada cama, en cada lugar, como una reacción también a los contextos de opresión y de reacción y de reactivación de esa derecha que quiere eliminar, que quiere eliminarnos directamente, simbólica y en muchos casos incluso físicamente debido a la activación de determinadas políticas. Por eso también quiero agradecer a la librería cómplices que lo haya conseguido llegar hasta aquí y que lo esté vendiendo en Barna y en segundo lugar por supuesto a esta institución, al MACBA por recibirnos, a Pablo, a Lucía por acogernos y por organizarnos una fiesta para vosotras y bueno, a todas, a Diego, a Iñaki, bueno, todas son amigas, hay muchas, muchos, muchos amigos también en el público y a los que no os conocemos os vamos a hacer amigos y amigas inmediatamente y ojalá podamos compartir la fiesta esta noche. Bueno, han dicho cosas hermosas del libro, yo quiero retomar la citada que ha introducido Pablo que es un libro colectivo, eso es importante, es un libro pensado desde, con y a través de otras personas. quiero que se escenifique así, quiero la posibilidad de pensar un mundo político, un mundo de creación tiene que ver siempre con la relación de los otros, siempre cómo nos afectan los demás, cómo nos contestan los demás, cómo nos tocan los demás y cualquier obra de arte, cualquier escenificación del genio individual, tanto artístico como político, como personal, es una mentira, es un fake, cualquier libro firmado por un autor o un autor personalmente es también un libro colectivo y eso creo que hay que empezar a hablar de ello, hay que empezar a hablar que nos relacionamos, nos apropiamos y creamos a partir de las relaciones, de los contactos y sobre todo de los escenarios políticos en este caso y de afecto que hemos construido a lo largo de los años muchas personas, unas muy conocidas, otras menos conocidas, pero todas ellas relevantes en la producción de un nuevo imaginario político, pero un nuevo imaginario político que surge de la lucha encarnada, de la pelea, un nuevo imaginario político que surge también de exorcizar el dolor, el dolor en el cual nuestra propia historia invisibilizada, muchas veces golpeada, algunas veces también eliminada físicamente forma parte, es una historia heredada de dolor que se surciza colectivamente en potenciar de alegría colectiva y este libro de buen amor por supuesto tiene que ver con un guiño al arcipreste de Ita y a lo que suponía el medievo y sobre todo ese libro de fuga o de resistencia a lo normado y a crear a lo normado y a crear unos imaginarios más allá de las divisiones que la modernidad establece en torno a los géneros y a lo masculino y a lo femenino y bueno, ha sido también la oportunidad de leer el libro de buen amor desde una perspectiva queer. Es un gran libro fantástico yo creo que podemos seguir escribiendo y haciendo muchas cosas con el libro de buen amor creo que hay que volver a esas raíces a esas raíces para repensar nuestras propias también nuestros propios tránsitos nuestras propias aficiones nuestras propias historias bueno, no voy a leer o sí, voy a leer la cita que leyó Pablo y a la vez quiero leer todas las personas quiero recordar a todas las personas que escriben aquí Novalis decía que el arte de escribir con otros es un síntoma extraño que antecede a un gran progreso de la literatura algún día que estamos construyendo o que aún no ha llegado porque todavía nos mentimos y creemos que somos individualmente geniales quizás escribiremos pensaremos actuaremos de un modo colectivo de esta manera colectiva en este libro ha participado Dau García Dauder Lucas Platero María Rosón Alberto Berzosa Alejandro Malero Alberto Mira Juan Vicente Aliaga Juan Antonio Suárez que solo siete escriben un artículo Iñaki que está aquí Sejo Carrascosa Sayac Valencia Paco Vidarte Carmen Romero Paco Vidarte que no está entre nosotros físicamente pero con el cual conversamos habitualmente Teresa de Lauretis Pepe Miralles Miriam Martín Pablo Martínez Sara Amez aquí Javi y yo que nos hemos colado en el libro sin querer María Salgado y Fran Cabeza de Vaca Esther Ortega Lourdes Rodríguez del Barrio San Fernández Garrido y María Hamilton Materia Materia H todas estas personas están aquí presentes también no podemos transitar por todas las presentaciones con todas ellas pero han hecho posible que tejer una red unas líneas de unas líneas una tejer unas líneas y una fuerza a través de registros muy diferentes de registros artísticos de registros poéticos de registros ensayísticos de registros de denuncia de registros como el de Diego que se posicionan a través de diferentes herramientas pero que todos ellos tienen en común la desestabilización el mover estructuras que nos fijan que nos fijan a un mundo opresivo y rígido estructuras que por supuesto son económicas estructuras que por supuesto son familiares estructuras que por supuesto son sociales estructuras que son opresivas racialmente estructuras que son opresivas desde el punto de vista de lo cuerdo y lo no cuerdo y estructuras que también son opresivas gramatical y lingüísticamente por ejemplo en este caso María Salgado trabaja con Fran en torno a esas estructuras lingüísticas que nos fijan y nos impiden nombrarnos desde otros lugares y esta es una genealogía profundamente feminista feminista y queer ese i a mi sobra queer es feminista no es otra cosa es una genealogía feminista que hace tambalear incluso las formas de nombrar las formas de crear imágenes las formas de crear relatos es huir de la casa y del hogar donde estás tranquila y en esa huida en esa fuga que cada una de estas personas establecen en relación a la construcción de este libro colectivamente que de alguna manera transitamos en otros en otros mundos hay riesgo y hay riesgo de de violencia hay riesgo de de quedar oculto de quedar escorado en muchas de esas esquinas y de quererte invisibilidad de volver a la invisibilización de volver a la oscuridad pero a la vez hay una potencia brutal de desestabilización para poder ser para poder ser un otro para poder ficcionar otro mundo para poder ficcionar otra sociabilidad y cuando digo otra sociabilidad es cuestionar el derecho o los derechos que repiten lo mismo que repiten que repiten la heterosexualidad y sus normas a pesar de tener derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo pongamos por ejemplo y bueno esta tensión que une memoria que une deseo y que une el porvenir tiene que ver con esos tránsitos con esas paradojas con esas contradicciones con esas fuerzas que tambalean las verdades las verdades de los imaginarios las verdades de los archivos las verdades de las propias historias que nos han que nos han contado para ser algo que no somos y bueno es un libro que escucha políticamente lo que hace un síntoma y que es esto esto es algo que ya ya anunciamos con la al revés el amor el amor ese amor que que da la vuelta y que de alguna manera ese título no es simplemente un adorno tipográfico nada de lo que aparezca en el libro es adorno todo tiene una intención discutimos incluso comas puntos la verdad hubo algo que no hicimos que era que el libro contuviese la cocina lo que había detrás es decir publicarlo con todos los errores que cada una de nosotras cada uno de nosotros íbamos cometiendo y que íbamos articulando y corrigiendo es decir lo más importante es cómo interferimos los unos en los otros las unas en los otros y este libro estaba pensado para que todos esos errores fueran fueran visibles fueran fuera un libro difícil de leer incluso por tanto error que contenía pero finalmente hemos renunciado hemos renunciado a a a a a esa a esa a esa representación en esta edición pero como va a haber una segunda edición había habrá haber una segunda edición donde toda esa fe de ratas va a va a formar parte de del libro vamos esto fue fue eso lo que ha pasado bueno pues ese desplazamiento esa anuncia un desplazamiento es una posición ya política en torno en torno al amor y en torno a a un amor que nos construye y que nos y que nos y que nos y que nos relaciona y es un desplazamiento un extrañamiento una rareza es una cuireza podríamos decir y es en definitiva una política extraña pero qué ostras es una política extraña pues nosotras la imaginamos a través de la podíamos haber imaginado de muchas otras maneras pero pensamos en la memoria el deseo y el porvenir y el contraarchivo como cuatro 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 capítulos en este caso que nos que 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 dan apertura a a a una emergencia que interroga muchos tránsitos es decir que 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 nuestra experiencia colectiva por una parte desde por supuesto la disidencia sexual por supuesto desde una sexualidad rara es decir desde una sexualidad que no es heterosexual que no es eh normativa canaliza también los acontecimientos y los lugares donde se inscriben nuestras luchas y las luchas de nuestros antecesores de nuestras de nuestras antecesoras pero también donde imaginamos las luchas y los devenires de las que de todos los porvenires de los devenires de 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 ese fluir o de esa de ese tránsito hacia hacia lo futuro recordando que que estas luchas vividas o no vividas en primera persona nos han afectado las heredamos forman parte de nuestra de nuestra memoria también forman parte de de nuestro presente tenemos en cuenta también los miedos los silencios lo fracasado como forma de de establecer esos vínculos con con el pasado pero también es un amor rabioso es un amor que denuncia es un amor que crea conflicto es un amor que interpela lo normal que interpela el orden que interpela los acuerdos es un amor que desestabiliza lo que lo que ha lo que lo que lo que queda establecido como como orden como verdad como la producción de esa verdad de una memoria que que ha sido ajena o que o que ha eliminado todo un deseo y toda una una fuerza una fuerza que que nos vincula con con un pasado y con un pasado que el porvenir de alguna manera el porvenir de la revuelta activó que era los años 70 los años 70 especialmente que pasaba aquí cuáles qué son qué personajes qué vidas qué vidas y qué cuerpos ya no existentes qué muertos y muertas están haciendo posible que nosotras en este momento hagamos este libro es decir ser queer no es teoría queer no es una invención es una palabra inglesa pero es son viajes en el tiempo son conceptos igual que las personas los conceptos viajan las memorias viajan las memorias aunque sean aniquiladas aunque sean muertas establecen su propio rumbo y anidan en un momento dado en lugares muy extraños y en nosotros anidó una memoria escondida una memoria en revuelta una memoria que durante especialmente la década de los 80 y buena parte de los 90 no se nos contó a mi generación no se nos contó y que hemos tenido que reimaginar reescribir repensar para poder explicar nuestro presente para podernos explicar aquí colectivamente y para también poder hacer este libro igual que poder hacer otras cosas en definitiva para poder vivir vivir políticamente también es un libro que habla del deseo el deseo el buen amor un amor por venir como un horizonte de emancipación que no escapa que se deja tocar que no se espera sino que se baila y en el baile desafía los binarismos del sexo género desafía la sujeción de los cuerpos en masculinos y femeninos desafía experiencias encerradas en categorías binarias como hombre-mujer heterosexualidad homosexualidad blanco-negro payo-gitano sano-enfermo cuerdo-loco competencia performance lo real y lo imaginario lo vivo y lo muerto tenemos la capacidad de hablar con nuestros muertos es un gran aprendizaje lo productivo y lo improductivo la discapacidad y la capacidad el alma y el cuerpo el espíritu y la materia todas esas esas formas duales que Occidente nos ha impuesto como maneras no solo de pensar sino de vivir y creando un mundo francamente irrespirable que todavía heredamos la pregunta sería ¿seremos capaces de pensar sin exterbinarismos? ¿seremos capaces de vivir de relacionarnos pensando desde otro lugar? y por último aunque no por ello menos importante es un libro que desde el principio al fin es un llamamiento apasionado a la revuelta a la revuelta a la revuelta como principio de imaginación como principio de imaginación de lo real como principio de activar una nueva de transitar unos nuevos nuevos caminos el porvenir de la revuelta es como sabéis de la revuelta no de una revuelta es un libro de Cristeva en el que nos inspiramos es un un subtexto y ella decía que la felicidad no existe sino al precio de una revuelta y nosotros decimos de una revuelta que tiene que empezar continuamente es decir no una revuelta varias revueltas la felicidad nuestra alegría nuestro nuestro porvenir solo es posible si la revuelta es posible si nos ponemos si nos juntamos en relaciones revoltosas y una revuelta decimos en el libro es un deseo opuesto a la normativización a la reproducción de lo mismo al derecho a lo mismo entonces os pregunto nos preguntamos que habría pensar un derecho para los abyectos para las abyectas que habite en las fisuras de lo normado es posible iniciar una revuelta desde ese lugar el libro se cierra con el contraarchivo que no voy a decir mucho más porque lo han dicho muy bonito y está representado muy bonito en lo que Diego lo que Diego hace pero de alguna manera es un archivo de de apertura a a censurar a censurar las verdades sobre las cuales dicen o nos han dicho que debemos vivir es es un archivo que se que se abre a que se abre a lo pequeño que se abre a a a lo desecho que se se abre a lo olvidado que se abre a lo más a lo más inmaterial que se abre a las sombras y a las voces que habitan en en cada arruga en cada pliegue de nuestro cuerpo ese es el archivo que forma parte de nuestra historia y ese es el archivo que tenemos que escuchar colectivamente para poder reinventar reescribir digamos un un porvenir desobediente un porvenir a la medida de de nuestra potencia y de y de nuestra y de nuestra alegría y en definitiva es una invitación a que el libro tome vida no a que se ponga en las estanterías sino a a que a que nos dé a que nos dé placer a que nos remueva a que nos a que sucedan cosas con el libro ¿no? a todos los niveles nada más yo muchas gracias por estar aquí por compartir a todos y espero que podamos seguir hablando en primer lugar daros las buenas tardes y las gracias a todas a todos a todos por estar aquí hoy también agradecer al MACBA por habernos prestado este sitio tan chulo y tan mediático y bueno también agradecer quería agradecer a las autoras y autores del libro algunos estáis aquí sin vuestro trabajo hubiera sido imposible y bueno muy especialmente reconocer sobre todo que este es un libro impulsado ideado por Fefa es decir que yo he tenido la suerte de que me ha embarcado en esta aventura por mucha generosidad pero reconocer su impulso su originario y su carne y su alma pues están realmente en el inicio del libro y en el final bien yo quería empezar hablando de algo que se ha mencionado aquí se ha hablado de vallas de fronteras y es reflexionar sobre esa sentencia vergonzosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que plantea una cosa terrible que es que si alguien entra ilegalmente en un país puede ser devuelto ilegalmente o sea que el Estado puede saltarse la ley y los derechos humanos esto me parece importante por lo que vamos a hablar aquí es decir que las vidas que nos importan y que hemos puesto de manifiesto en este libro son todas esas vidas que se detienen que se violentan que se asesinan por estas políticas racistas y hay antigas migraciones porque muchos de esos cuerpos que han muerto en el Mediterráneo o que se han quedado en esas vallas son cuerpos que son cuerpos son cuerpos maricas son cuerpos de bolleras que huyen de la violencia cuerpos trans es decir que ese es el tipo de política que nos importa no nos importa nada el orgullo gay eso creo que no tiene ningún interés es un es un mundo es una política muy blanca muy capitalista muy gruesa pero si hemos visto en este libro que hay un montón de situaciones de vidas y de muertes afectadas por la diversidad sexual por la diversidad racial y es ahí donde queremos hacer política queremos denunciar esas violencias incluso violencias institucionales muertes civiles porque dejar a la gente sin papeles es una es una muerte civil es una forma de asesinato ese es el tipo de líneas que hemos abierto en el libro también y por eso es un libro muy político es un libro feminista porque también vemos toda la violencia machista que está en plena oleada de como veis todos los días hasta sale en televisión española un ultraderechista hablando tranquilamente eso es importantísimo tenemos que reaccionar tenemos que pelear y articular esa diferencia esa diversidad sexual con la diversidad racial y con las políticas nuevas que podemos que podemos hacer y bien siendo el 14 de febrero yo sí que voy a hablar del amor también y de San Valentín que poco origina sí sí no os libráis no os libráis por una razón muy interesante primero por el título del libro que es un libro marciano un libro el libro de buen amor es un libro rarísimo por eso también lo elegimos es un libro de la edad media pero que mezcla géneros códigos lingüísticos sexualidades raras hay una bollera y montañesa que se rapta un señor en la montaña la serrana en fin es un libro maravilloso y queríamos inspirarnos porque queríamos también hacer un libro raro un libro divertido un libro un poco poco académico pero también tiene esa inversión que decía Diego con buen criterio la inversión de la A por supuesto somos invertidas eso es una reivindicación y pervertidas también pero incluso tiene más tiene más juego yo quería contaros una otra historieta que tiene la A invertida que es que os vais a asustar porque es de matemáticas es la A invertida en lógica formal se llama cuantificador universal dicho de otra manera es el para todo es una para todo x tal 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 bueno esto tiene interés para mí como reflexión sobre el amor y para Fefa lo hablamos mucho porque el amor ha sido usado como un universal el amor es el gran universal es algo que no se puede cuestionar está por todas partes es el gran mercado el gran algo contra lo que no se puede ir contra lo que no se puede cuestionar es el para todo vale para todo debe ser para todo el mundo es universal no se le da genealogía y aquí había un debate muy interesante que ya iniciamos hace mucho y es curioso porque estos días se cuestiona el amor romántico pero yo lo que planteaba a veces es que eso es una redundancia es decir solo hay el amor romántico o sea no hay otro es decir las críticas al amor romántico parece que salvarían otro amor que estaría por ahí bueno no sabemos cuál está por venir está por venir lo decimos pero yo me planteo que no que eso es que el amor podría ser un concepto moderno localizado en ciertos sitios temporalmente espacialmente es decir es un concepto nuevo un concepto occidental europeo de 300 años 400 del amor cortés es un poco anterior es decir yo querría digamos podemos hacer una genealogía radical del amor en el sentido de no salvarlo en el absoluto es decir cuestionar el concepto absolutamente no el amor romántico es malo y el otro bueno no podemos hacer genealogía dura en sentido radical entonces el para todo esa invertida también va por ahí es decir no es un amor para todos el que estamos planteando aquí ni planteamos una ética universal ni los valores universales y como se ve además a veces incluso los tribunales de derechos humanos tampoco son para todos como se ha visto ayer entonces bueno ahí la primera reflexión del amor es ese ese cuantificador universal que no queremos queremos interrumpir ese para todos que son un poco las líneas de fuga que abre el libro rompe por muchos lados y no no es un amor para todos ni para todas y de hecho claro yo lo que he planteado a veces es que el amor es heterosexual o sea básicamente ese para todos esa universalidad es el contrato social en el que vivimos que es la heterosexualidad por eso yo creo que es irrecuperable y bueno dándole más vueltas al amor como también soy así un poco filólogo y un poco traductor quería poner un ejemplo de lo absurdo que es ese concepto de lo incoherente que es por ejemplo en griego hay tres palabras para eso muy diferentes muy curiosas una es la filía que es el amor pero sin sexo el amor la amistad el amor de los amiguitos amiguitas pero ahí está desprovisto de sexualidad la filía griega es amor también pero es otro amor luego está el eros otra palabra es eros que es el amor sexual curiosamente los griegos van separando ahí los valores pero es otra palabra y es otro concepto es otro sentido es el amor apasionado sexual lo que llamamos erotismo también hoy en día pero en griego es amor también y la tercera palabra es muy divertida es el agape que a pesar de la hora que es no es lo que estáis pensando el agape en griego es el amor incondicional es el amor universal quizá en el sentido más tradicional el amor total digamos sublime absoluto y es otra palabra significa amor en griego agape con lo cual dices que incoherencia es decir están usando tres conceptos distintos y por ejemplo ahora en el siglo XXI usamos otra palabra que es amor pero por ejemplo en latín amor amore viene de una raíz indoeuropea que es que significa madre curioso no sé muy bien que ha quedado por ahí de la madre pero está la madre de hecho la palabra amistad tiene la misma raíz de la am o sea que tenemos tenemos ahí otra línea completamente distinta de lo que es el amor con lo cual bueno la idea un poco de fondo es que este libro sea una especie de erupción de cosa contaminante de cosa muy política queremos que sea pues eso desde que aparezca la la diversidad gitana los problemas de las personas racializadas y el racismo diversas personas trans hablan de sus experiencias y su diversidad también interna y externa de violencias hay textos feministas fantásticos como el de Sara Hamed ahí hablamos de cine hablamos de sida hablamos de enfermedad mental es decir un poco de todas esas voces y esos cuerpos diversos de los que nunca se habla y que por cierto no suelen ir al orgullo gay tampoco mucho o no se les invita o no son bienvenidos cuando no son directamente expulsados entonces bueno queremos esa especie de artefacto como decía Fefa queremos esa un objeto un interruptor una descarga eléctrica que hagáis lo que queráis con él pero de alguna manera bueno es un libro raro en el sentido lo hemos querido plantear así bueno y ya para terminar un poco quería pues eso por otro lado hacer ese ese homenaje a toda la gente que ha participado gente que ha estado detrás también corrigiendo maquetando editando y un poco es la la iniciativa la idea la idea de fondo es esa no es bueno esas paradojas que decía Pablo ¿no? que que es el archivo que podemos hacer por un lado nos intentan borrar de la historia ¿no? las minorías sexuales desaparecemos siempre del archivo las minorías raciales también pero a la vez aparecemos a veces pero como como insectos ¿no? como la entomología que te pincha ahí en una en una tabla y dice el rey vamos a estudiar al rey su lóbulo frontal sus genes su parentesco su triste pasado ¿no? toda esa mirada del foco el foco este antropológico horrible o mediático o al gitano le ha pasado también ¿no? pues vamos a poner a abriguar una esencia gitana y está ahí todo el tiempo en ese escrutinio de una verdad étnica claro esa es la paradoja ¿no? es decir bueno ¿cómo recuperar por un lado una voz propia con toda su diversidad pero a la vez esa exposición excesiva a la luz nos puede quemar ¿no? como le pasaba a Drácula que yo creo que era bastante queer también y era rumano además yo creo que tiene un poco de todo esa exhibición pública nos puede quemar nos da miedo a veces nos viene mal cursarte un poco ¿no? yo me da miedo creo que la televisión ese tipo de medios son muy peligrosos pero por otro lado pues toda la panda esta fascista y machista le encantaría que no estuviéramos en la calle ni en las medios ni en ninguna parte ¿no? o sea que volviéramos al armario literalmente o al ataúd en varios sentidos en todo lo cual bueno me parece muy interesante la apuesta del libro por una reflexión honesta sobre el archivo incluso sobre los espacios museísticos también ¿no? hay toda una serie de paradojas de bueno ¿qué hacemos? lo queer vuelve al museo por lo cual pierde toda esa actividad esa fuerza política y de la disidencia y de la gente que lo está pasando realmente mal hay toda una polémica ¿no? si lo queer acaba siendo un cuadro más de exposición pues hemos perdido el rumbo completamente pero a la vez no está mal mariconizar o bollizar un espacio como este ¿no? que suelen ser espacios muy heteros con lo cual no está mal la universidad darle un baño de avena quinesia o de crisco o de lubricante ¿no? es decir un poco estamos ahí siempre con esas paradojas pero al menos las hemos puesto sobre la mesa en el libro claramente es decir no tenemos una solución muy clara sobre qué está pasando ahí ¿no? con la estetización del sufrimiento o el aprovechamiento del capital también lo devora todo ¿no? se puede apropiar del feminismo se puede apropiar de los movimientos culturales pero bueno lanzamos esa esa duda ¿no? esa especie de juego abierto y bueno y por mi parte nada más espero que lo disfrutéis gracias bueno perdonadme la osadía gamberra pero no hagáis caso ni a Fefa ni a Pablo el libro no es un error es un éxito nos lo quitan de las manos por favor cuando salgamos de aquí ir todas corriendo a cómplices que se va a acabar y no vamos a editar una segunda edición o sea por favor comprar el libro es muy importante es que están un poco desvariadas y deciros que bueno después de la intervención de Javi estoy un poco confundido no sé exactamente si sé amar o no sé amar o amo de manera diversa o a la griega o a como amo pero yo estoy hoy muy contento porque todos sabeu que yo bueno tots molts sabeu que yo soc d'aquí de Catalunya de Reus y estoy muy content de estar aquí de poder hablar a vosotros y hoy os estimo mucho no sé si es eso os estimo a todos y rememorando a Benyini m'agradaria hacer amor follar con todos vosotros per tant crec que os estimo molt i que avui el dia de l'amor horrible us ho vull dir bé després d'aquesta entrada al Gamberra bé dir-vos que quan Fefa i el Javi em van dir d'escriure sobre aspectes memorístics sobre la dissidència sexual i de gènere gitana home va ser un repte va ser un repte però a la vegada va ser un procés també de creixement personal i en aquest sentit ni jo ni les persones que han col·laborat amb mi som els mateixos que quan vam començar a escriure sobre això bé avui us vull transmetre tres idees no us explicaré el que passa al llibre perquè com l'anireu a comprar tots el meu capítol ja el podreu llegir però sí que us vull dir tres coses una us vull manifestar des de quin punt des del punt de sortida des del qual volíem afrontar els temes memorístics en relació a la disciència sexual gitana l'altre que és que no es pot parlar de cap aspecte del poble gitano sense abordar el fenomen de l'antigitanisme per tant ens impregna tot l'antigitanisme ens atrevesa absolutament i per tant no es pot fer no es pot fer i no ho volem fer i després d'un aspecte que ens sembla fonamental que és un traç des del meu punt de vista humà que és el valor referencial però que m'atreviria a dir que pel poble gitano és una senya d'identitat per tant entrem en matèria mireu nosaltres o jo personalment hem intentat parlar de memòria sobre la dissidència sexual gitana com una eina revolucionària els gitanos que estan aquí alguns dels que estan aquí sabeu que jo ja tinc 52 anys soc una mica pureta i puc dir paraules que estan una mica de modè però que penso que són absolutament vàlides i actuals revolucionaren el sentit de transformació la memòria ens ha de servir per posar damunt de la taula i com a eina política de transformació d'allò de les realitats que no ens agraden i per tant des d'aquest punt de vista hem partit i també ho dèiem amb el Tito i algun company ho ha dit des del punt de vista que quan se parla del poble gitano també de la dissidència sexual gitana hi ha un oblit un oblit sistèmic i no és casual mai se'ns nombra sempre se'ns oblida i això és un factor sistèmic en aquest sentit podem dir que l'oblit és una estratègia del sistema de dominació ètnica i podem dir que pretén com s'ha dit també l'eliminació l'assimilació la desaparició podem dir que és un oblit genocida i per tant la memòria la volem articular des d'aquest punt de vista i dir-vos que quan s'ha plantejat parlar de memòria de dissidència sexual gitana ens han aparegut dos aspectes hi ha d'altres però dos que volem destacar un en què les fronteres que tenim les persones racialitzades i les gitanes entre elles moltes vegades són fronteres que són diferents dels que vivim en l'hegemonia l'hegemonia palla l'hegemonia blanca i per tant parlar per nosaltres de memòria és important parlar de memòria no només de la dissidència sexual sinó d'altres memòries que també ens atrevessen i pertanyen al nostre patrimoni i nosaltres els dissidents sexuals i tal quan parlem de memòria no podem oblidar els nostres herois als camps de concentració nazi i no podem oblidar altres persones probablement no entre la dissidència sexual com podíem entendre però formen part de la nostra memòria i no podem disgregar-les no volem disgregar-les perquè és un posicionament polític i per tant així ho hem expressat també en l'article i després l'altre factor que s'ha adonat és que els esquemes i preceptes en la conceptualització des de l'hegemonia paios o blancs aquest compartiment estancs gai, lesbiana, bisexual transsexual sexuals moltes vegades no comunicats no funcionen no funcionen amb els pobles racialitzats i no funcionen no serveixen com a esquema per definir-nos per tant els qüestionem i és per això que parlem de dissidència sexual perquè la conceptualització és absolutament diversa Mireu el segon punt que us volia dir parlar d'antigitanisme quan parlem de memòria de la dissidència sexual en el poble gitano bé primer el que hem intentat fer modestament és intentar explicar com funcionen alguns dels aspectes d'aquest fenomen sistèmic aquest fenomen estructural que és el racisme en aquest cas el racisme cap al poble gitano perquè es pugui entendre i també amb la visió que hem dit abans si volem transformar la societat hem de conèixer com funcionen quins mecanismes utilitza com construeixen l'hegemonia com construeix la identitat de les minories en aquest cas de les minories d'una minoria racialitzada com és el poble gitano i com afecta això la dissidència sexual gitana per tant pensant que és important però si parlem d'antigitanisme i parlem de les lluites històriques que han aconseguit drets per les persones LGBT per dir-ho d'alguna manera hem de denunciar amb cruesa perquè no no se'ns acuta de cap altra manera com l'LGBT també normalitzat com inclús des del moviment LGBT per suposat des del capitalisme rosa no s'ha qüestionat factors importantíssims entre ells tot el factor de discriminació que té a veure amb el fet racial o sigui estem veient com el propi moviment LGBT amb la celebració del magnífic orgull gai no qüestionar aspectes de classe aspectes de gènere aspectes de discriminacions de procedència i per suposat tampoc qüestiona i es autoqüestiona en l'aspecte del racisme i per tant ho hem de denunciar i hem de denunciar que el moviment LGBT entre què per exemple jo he participat per tant és també una autocrítica en aquest sentit hem sigut capaços de generar campanyes de solidaritat en situacions que es vivien a Honduras i campanyes justes perquè allà pelaven a la gent per ser gay o ser lesbiana i per tant no estic criticant el fet de fer aquestes campanyes però hem sigut incapaços de mirar els barris guetos que tenim a les nostres ciutats i viure les situacions d'homofòbia de transfòbia de lesbofòbia que patien i que pateixen persones que estan allà hem sigut incapaços d'articular fluxes de solidaritat entre lluites que són fonamentals per fer que aquestes lluites puguin vèncer i per tant no hem generat fluxes de solidaritat amb la lluita contra el racisme i avui malauradament el moviment LGBT hegemònic està molt lluny d'apropar-se a posicions de la lluita antiracista i la demostració és que es veiem amb la necessitat de configurar fronts alternatius orgulls crítics amb l'establer i denunciant absolutament el factor que l'orgull tal com es celebra parlo de la visió des de Madrid però aquí a Catalunya també passa no qüestiona el tema del racisme i pensem que és un error molt gran i bé el tema del factor referencial mireu això és molt important nosaltres al poble gitano no hem escrit la nostra història vosaltres els paios ens heu descrit a nosaltres heu escrit la nostra història també la dissidència sexual ens heu escrit o millor dit no ens heu escrit que és una manera d'escriure i per tant per nosaltres és molt important perquè el fet referencial volem que sigui un pilar fonamental de la nostra construcció identitària i en aquest llibre surten situacions i persones que per nosaltres són una veritable referència però només vull nombrar aquí vull anomenar dues una és el Bambino Bambino no només va ser un gran artista un dels grans també oblidat en l'aspecte de l'art però el volem destacar no només pel seu valor artístic sinó perquè va ser una persona que va portar la llibertat com a bandera en un moment força difícil va ser una referència per la seva valentia pel seu coratge per la seva lluita pensem que és injust que Bambino no només no s'hagi posat en justícia el seu paper la seva figura sinó que no sigui un element referencial pel conjunt de la població per suposar pel poble gitano i per la dissidència sexual gitana és un dels nostres referents m'agrat insisteixo que probablement algun dia que ell mai va dir que era gay perquè probablement no encaixa amb una realitat que és que és diferent i la segona figura que volem destacar és la tia Miriam Amaya m'agradia preguntar no és el cas si vosaltres coneixeu els que esteu aquí a la Miriam Amaya o sabeu que existeix probablement molts diríeu que no doncs mireu la tia Miriam Amaya és una dona valenta transsexual gitana que va ser una de les promotores de la primera manifestació pels drets de les persones LGBT a Barcelona en aquesta ciutat on tot va començar van haver es calcula uns 15 15 persones promotors d'aquella primera manifestació en un moment de repressió brutal en què era molt difícil manifestar-se en general perquè encara el franquisme estava present d'una manera molt evident però manifestar-se pels drets de la dissidència sexual era impensable aquells 15 valents i valentes doncs estan en la memòria de tots nosaltres però el que em pregunto i tornant en el tema de l'oblit de l'oblit sistèmic de l'oblit genocida és perquè la figura de Miriam Amaya no té la relevància que realment hauria de tenir perquè no ella que és una activista transsexual i és una activista la gitana mai ha amagat aquesta doble condició com és que no es coneix per nosaltres la nostra tia Miriam Amaya és una absoluta referència i volem que sigui un dels pilars de la nostra construcció identitària la passada la present i per esbotar la futura espero que us agradi el llibre hi ha articles realment increïbles i que aquesta reflexió sobre el racisme que no és només parlar sobre el poble digitano el que pretén ser com bé deia la Fefa és un autocuestionament de com construir la nostra identitat un refer-nos a nosaltres mateixos com a identitat envers l'altre el diferent a l'alteritat que en aquest cas el poble digitano ha estat definida i posada en el tabler polític com a l'alteritat durant segles encara ho és de fet bé espero que us agradi i que i que quan editem la segona edició hi hagi altres articles que també puguin ser motiu de felicitat i d'amor d'amor ben entès gràcies gràcies ben volent soy la última que desgracia no ja todo el mundo ha dicho todo lo que se podia decir sabía que me iba a pasar esto lo único que no se ha dicho es que tengo una buena noticia para Fefa porque siguen habiendo ratas en el libro así que te voy a mostrar porque son graves así que buena, buena noticia como yo sabía que era la última y que ya todas iban a decir todo lo traje por escrito para no tratar de cambiarlo en el camino y no pasarme de 10 minutos así que bueno no voy a decir nada nuevo, esto ya lo advierto pero voy a leer porque es una práctica también de mi cultura de origen donde las presentaciones del libro se leen, entonces estoy empezando a adoptarla pero como es breve espero que no se aburran y si voy a hablar un poco de todo lo que han dicho hoy es 14 de febrero y he estado tratando de hacer memoria respecto a cuando internalicé esta fecha como día de los enamorados no recuerdo ni cuándo ni cómo probablemente me animó el bombardeo publicitario las risitas nerviosas de cuatro niños mis primos que eran tontos no sé, no hay memoria que indique el cuándo ni el cómo de la inscripción de los códigos heterocisexuales en nuestra configuración operativa vienen por osmosis y se quedan grabados muy intensamente en cambio recuerdo con precisión ciertos otros eventos puntuales de mi vida el día de mi salida del armario cuando fui violada mi aborto el primer polvo que eché la primera vez que le metí los dedos al coño a otra persona o cuando mis padres me informaron a los seis años de edad que decidían separarse es curioso que pueda recordar con bastante precisión todos estos eventos que de una u otra forma vienen a desmentir u horadar las lógicas heterosexualizantes del amor romántico como si fuera algo posible igual ahí concuerdo un poco con Javier y supongo o espero recordar este día de hoy en el que estamos terminando la segunda edición de Autogestión Cerda un encuentro dedicado a compartir y reconocer la envergadura de los conocimientos desarrollados y acumulados por las comunidades de la disidencia sexual este día en el que vamos a tener más rato una fiesta para celebrar la diversidad de nuestros cuerpos nuestras formas de divertirnos y de nuestros deseos y el día en el que presentamos también este libro que es de calibre biblia no lo digo por el contenido sino por lo gordo y pesado que es donde se recogen una serie de relatos textos e imágenes que forman parte de una cultura sexual política y emocional de comunidades variopintas y amorfas de las que me siento parte siempre por supuesto con ciertas contradicciones el trabajo de la memoria en conjunción con la rareza nos permite buscar maneras de diagramar esas memorias múltiples los archivos no univocos las formas de exhibirlos de modo que puedan incomodar radicalmente las prácticas instauradas por los archivos cisexuales blancos coloniales también y lo hemos estado explorando aquí en el museo con algunas compañeras del PEI del grupo de investigación de sexodisidencias estos archivos permiten o más bien nos obligan a abordar ese blanco e inasible espacio de lo emocional de lo sentimental todo lo que aborda el totalmente fabuloso libro de Anne Svechtovich del archivo de sentimientos que usamos mucho en la investigación y que también aparece de forma recurrente diría yo en este libro como una referencia en ese orden se inscribe también este libro donde publican amigas compañeras ex amantes personas muertas autores de compañía una comunidad que se articula por algo más que el reconocimiento académico o intelectual inducido por las formas tradicionales de producción del conocimiento porque así como me refiero a lo que ha estado en circulación estos días en los distintos talleres de autogestión cerda como conocimiento también lo digo en relación a este libro y sobre todo a aquello que es susceptible de ser enunciado ligeramente como saber en esta dupla que hay entre conocimientos y saberes creando unas jerarquías autoritarias de la distribución que también es geopolítica de la palabra y el poder por eso sigue siendo tan importante inyectarnos de poder en estas prácticas abyectas que no se quedan en decir que somos personas LGBTI usó el descriptor del ayuntamiento por cierto a partir de la reflexión tuya el Pride de Barcelona cada año usa la figura de Colón como la letra I del cartel o sea que es una cosa escandalosa entonces que bueno prácticas abyectas que no se quedan en decir que somos personas LGBTI sino que tiene que ver con algo mucho más profundo que es distorsionar los modos de vida de sobrevivencia y de solidaridad los modos de organizarnos de hacer familias y parentescos que no respondan a las estructuras de la familia nuclear que nos impone la familia sanguínea el Estado las leyes y por desgracia hasta algunas de nuestras amigas queer un drama estar en esta posición de permanente distorsión y desorientación y poder tener un colchón comunitario que nos hablan de la caída es importante porque sinceramente al menos yo me sigo cayendo y me doy hostias muy fuertes todavía así que son necesarios este tipo de colchoncitos también este libro como se ha dicho hasta el cansancio cabalga la temporalidad y así es como se ve que es un fermento de años que no solo recopila lo acontecido en 2017 en Madrid a propósito del porvenir de la revuelta sino que también revive las memorias de las comunidades que están desde hace años se podría decir siglos luchando por otras formas de nombrar y habitar el libro me pareció en su conjunto un diálogo con distintas capas del pasado que va interrogando al presente por sus desapariciones los textos del libro son diversos y siempre 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 encarnados que creo que es algo particular de este libro que no todos los libros lo tienen en general estos textos son muy situados y encarnados y enfatizan ese espacio ausente en los debates en torno a lo queer que se dan en castellano sea en el reino de España o en otros lugares ausente no porque no existan sino porque dentro de esta geopolítica de la distribución del conocimiento la producción anglosajona ha operado de forma aplastante como una regla soy exagerada esto la gente que me conoce lo sabe como una regla fascistoide de la legitimidad discursiva por eso también sigue siendo necesaria la insistencia de las editoras en volver a marcar yo no me queda más de media página la insistencia de las editoras en volver a marcar su lugar porque ¿qué significa hoy ser queer? ¿qué coño significa hoy ser feminista? estamos en un momento harto complicado en relación a lo que significan las palabras vaciadas por el neoliberalismo en un programa que yo describiría como comillas querían palabras pues aquí tienen una batería de términos disfruten la sofisticación de sus identidades hasta que ya no quede títere con cabeza aplastado por una eterna lista de posibilidades genéricas ofrecidas por puntos suspensivos Tinder y lo digo sin comas quedándome sin aire porque realmente es un ritmo totalmente vertiginoso así como hace décadas estaba aquí en Barcelona Grete Laman demandando definiciones y complejidades para sus términos del feminismo así mismo hoy se hace muy necesario rascar y rasgar todas esas categorías que más que otra cosa parecen caramelitos y ahí me acuerdo de Paco Vidarte con los espejos y los chicles caramelitos y placebos para quitarnos el hambre que en el fondo es el hambre de vivir un poco por eso valoro la insistencia de las editoras por desmarcarse del apropiacionismo cultural ejercido por las feministas antitrabajo sexual y las TERFs que son las feministas radicales trans excluyentes valoro su insistencia por desmarcarse del capitalismo rosa del pinkwashing y del homonacionalismo que también opera a modo de caramelito dietético vamos a decir en esta constelación de lo anormal valoro incluso esta asunción del fracaso en cualquier operación compilatoria porque al final una siempre sabe que está dejando más cosas fuera que las que está metiendo dentro y por decirlo más simple cada inclusión es una múltiple exclusión y en ese sentido la asunción del fracaso no es un punto final ni la comprobación de una hipótesis sino que es el principio de un cuestionamiento profundo y retroactivo que es necesario hacer incluso al interior de nuestras familias y comunidades queer en los modos en los que nos hemos articulado y replegado también ante estos momentos fugaces que habitamos quiero decir con esto que este libro si bien es la conclusión de un proceso de nebulición durante el porvenir de la revuelta en 2017 a la vez es un punto de inicio para seguir trabajando y rasgando nuestras propias superficies antes de que se vuelvan demasiado lisas y llanas demasiado fáciles de leer y de comprender una de las mayores herramientas que este libro me deja es la testarudez de Esther Mayoco cuando reclama desengranar los dispositivos de producción de ignorancia puesto que la ignorancia es aquel recurso de la heterocis sexualidad blanca que la heterocis sexualidad blanca ha usado para borrar con arrogancia todo lo que se le escapa e incluso y aquí otro reclamo importante de la Mayoco un recurso de la queeridad blanca para invisibilizar aquellas disidencias muchas veces en los cruces de caminos de distintos ejes de opresión que no responden a las superficies sin fisuras de la blanquitud de los estados del bienestar solo posibles gracias a las prácticas extractivistas en el sur global en el texto de Mayoco se indaga en memorias mucho más arcaicas anteriores a los años 70 y que el propio libro el título también opera de esa forma recuperando estas memorias arcaicas de de libros medievales entendiendo que las políticas queer también han colaborado en su multiplicidad en esta disputa por las narrativas teniendo un importante rol en abrir posibilidades para la aparición pero también como decía antes dando lugar a la desaparición quiero decir para terminar que ha sido un super placer leer el libro que celebro la existencia del libro la persistencia de las editoras no solo por llegar a publicar el libro sino por todos los años de trabajo sostenido y de apuesta radical por la rareza a través de muchísimos proyectos distintos como dijo Diego la radical gay y el sd son super referenciales inspiradores importantes así que solo doy las gracias y deseo una larga vida a todas las anormales pues nada me estaría muy muy bien nos encantaría que bueno pues que pudieses también participar y que nos pudieses contar alguna cosa que os no sé que os pueda interesar o no sé alguien se atreve a aportar alguna cosa en esta cita colectiva de San Valentín siempre cuesta un poco ¿no? al principio hay que dar esos dos o tres minutos las cosas se enfrían luego salta una mano ¿no? una mano lleva otra mano eso sí que es raro o un comentario podemos también ¿no? como algo que me haya podido gustar una aportación un agradecimiento lo que sea claro sí, sí por favor es por decir algo para ver si puedo hacer de mediadora felicidades yo creo que aunque suene atópico aunque no lo digo porque sea San Valentín os felicito por el trabajo por el esfuerzo porque detrás de este libro muchas horas mucho tiempo y bueno es que creo que los discursos han sido muy completos no sé qué decir porque es que habéis hablado de tantas cosas y tan interesantes desde la importancia del fracaso el valor del fracaso lo que queda fuera del amor romántico que es o sea es que miro todas las caras y el tema del racismo el tema del orgullo gay a mí me habéis dejado sin palabras entonces la única palabra que me queda es felicitaros y ánimo con la segunda edición que tenga muchas erratas y encantada de haberos conocido gracias gracias vale entonces ¿hay entradas para la fiesta? si alguien quiere entradas para la fiesta pues tenemos aquí unas entradas el portero ahora de discoteca también Pablo de verdad el empleo del arte me deja fascinado y porque ¿dónde va a ser exactamente? la capella ah la capella de Maso o sea que super está aquí al lado ¿tiene una cosa para provocar? per ilustrar es que no ho he dit per no passar-me del temps que suposo que m'he passat quan diem que nosaltres ens veiem obligats a partir d'un altre punt de vista és per exemple actualment hi ha una polèmica tremenda entorn al pin parental i a la que la reacció està muntant entorn amb això doncs si us dic si soc sincer no diria que ens la bufa una mica els gitanos perquè no és cert perquè a mi també m'espanta però ho relativitzem perquè en aquest país tots els governs amb la complicitat també d'aquests activistes LGTB i feministes han aplicat el pin parental cap als gitanos l'han aplicat perquè les famílies en aquest país poden escollir enviar els seus fills i les seves filles a col·legis on no hi hagi ni immigrants ni gitanos per tant la nostra perspectiva és que s'espantem però a nosaltres ja els nostres fills i les nostres filles els nostres familiars els nostres nens les nostres nenes viuen molts d'ells amb la segregació escolar perquè se'ls hi aplica alguna cosa molt similar al pin parental per tant nosaltres partim en funció de la nostra discriminació des d'un altre punt de vista i aquesta mateixa jo sí que es pot explicar des d'on partim quan intentem explicar la dissidència sexual espero haver estat polèmic i que algú me contesti el que vols a dir tot el que vols a dir di fer de fer de fer m'hexer de fer d'aure de fer d'aure de fer d'acoui ? d'acoui d'acoui aure de fer d'aquesta d'acoui Aplausos Gracias.